Mi vida transformó Yo te exalto Con todo el corazón Pues tu presencia Mi vida transformó Mi tristeza Y mi adversidad En mi nostalgia Conmigo tú estarás Yo te exalto Con todo el corazón Pues tu presencia Mi vida transformó Yo te exalto Con todo el corazón Pues tu presencia Mi vida transformó Mi tristeza Y mi adversidad En mi nostalgia Mi nostalgia Conmigo tú estarás Yo te exalto Yo te exalto Con todo el corazón Con todo el corazón Pues tu presencia Mi vida transformó Mi vida transformó Queridos hermanos Hoy Jueves sacerdotal Nos reunimos Aceptando la invitación La invitación del Señor Jesús A estar junto a él Y que nos concede Bondadoso Al acercarse La solemnidad De Pentecostés Dispongámonos Nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Y nuestra mente Para que durante Esta hora Que vamos a iniciar Disfrutemos De tan divina Compañía Bendito Alabado Y adorado Sea Jesucristo En el santísimo En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre Bendito Y alabado Bendito Alabado Y adorado Sea Jesucristo En el santísimo акamento Del altar Sea para Siempre Bendito Y alabado Bendito Alabado Y adorado Sea Jesucristo En el santísimo Sacramento Del altar Mi Jesús Sacramentado mi dulce amor y consuelo quien te amara tanto que de amor por ti muriera mi Jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo quien te amara tanto que de amor por ti muriera Jesús manso y humilde de corazón haz mi corazón semejante al tuyo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Señor Jesús al momento de tu partida le dijiste a tus apóstoles yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y te has quedado todos los días hasta el fin del mundo en la Santa Eucaristía en la Santa Comunión en la hostia consagrada por amor a nosotros por amor a nuestra salvación a nuestra vida eterna gracias Jesús por estar ahí presente en esta hostia bendita en esta comunión de tu cuerpo de tu sangre de tu alma de tu divinidad gracias Jesús por escuchar nuestras oraciones las que se hacen a través de la Santa Eucaristía gracias Jesús por hacerte presente todos los días en todos los altares de todas las iglesias de todo el mundo gracias Jesús porque nos has enviado a todos tus discípulos a todos tus bautizados a evangelizar a toda la gente a todos los pueblos a todas las razas a todas las naciones a enseñarles a cumplir todo lo que tú nos has enseñado toda tu doctrina toda tu enseñanza todo tu amor gracias Jesús porque a ti se te ha dado todo poder en el cielo y la tierra y eso significa que queremos sentir que eres Dios en estos momentos vamos a quedar Señor Jesús en oración hacia ti y por ti bendice ante todo con la escucha la oración de esta comunidad que en tu nombre en el nombre de Jesús el Cristo se reúne tú dijiste cuando pidan en mi nombre yo se los concederé nos reunimos en tu nombre Señor Jesús en el nombre de tu Padre Dios del cielo en el nombre de Jesús el Cristo el Hijo en el nombre del Espíritu Santo que esperamos en esta próxima festividad de Pentecostés gracias Señor Jesús por todo el bien que nos has hecho por la respuesta a nuestras oraciones gracias Señor Jesús por haber inclinado tu oído a nuestras súplicas en tantas necesidades a ti el honor a ti la gloria a ti la honra a ti la alabanza por los siglos de los siglos Amén Amén vamos ahora a orar con la propuesta de oración que nos hace en este último jueves del mes la cofradía de oración al Santísimo Sacramento Escuchemos ahora al mismo Señor Jesús que nos habla en su palabra Del Evangelio según San Juan Dijo Jesús a los discípulos cuando venga el paráclito que yo les enviaré de junto a mi Padre el Espíritu de la verdad que procede del Padre Él dará testimonio de mí les conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá a ustedes el paráclito pero si me voy se los enviaré mucho tengo todavía que decirles pero ahora no pueden con ello cuando venga Él el Espíritu de la verdad les guiará hasta la verdad completa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos reflexionemos Señor Jesús era también una noche cuando nos prometiste un abogado que nos defendiera un consolador que nos comprendiera y nos guiara a la verdad completa y nos enseñara todo era una forma cariñosa de despedirte Amado Jesús que estás en mí por tu espíritu regalo espléndido que nos enviaste al irte al cielo tú me lo sigues dando especialmente cuando vienes a mí por la sagrada comunión o cuando me encuentro contigo en tu sagrario por él me haces santo con tu misma santidad guarda tu espíritu en mi corazón que nos hace templo tuyo hazme dócil a tus inspiraciones para que viva lleno de tu gozo de tu paz y sea perseverante en la oración como María vuestra madre solo ella intuyo certeramente y en la intimidad del cenáculo encendió la fe en la comunidad de los apóstoles imprescindible para recibir la efusión de tu espíritu santo por eso la necesitamos aquí para que dé a nuestra comunidad de amor y de oración ese estilo hogareño y familiar que su presencia imprime y que nos enseñe a pedir ardientemente el espíritu santo para que transfigure nuestras vidas y nos llene de celo ardiente por la gloria de Dios amén amén bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado mi Jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo quien te amara tanto que de amor por ti muriera como explicar esto que siento aquí en mi corazón desde que te conocí es como un fuego que me envuelve y me abraza y me quema por dentro no encuentro palabras no sé cómo expresar que ya yo de ti no me quiero separar tú llenas mi vida iluminas mis días sin ti no puedo estar no soy yo eres tú quien ahora vive en mi corazón es tu santo espíritu quien habita en mi tú eres mi calma y mi tranquilidad lo que yo necesito para continuar mi más fiel amigo mi principio y destino solo en ti he de confiar no encuentro no encuentro no sé cómo expresar que ya yo de ti no me quiero separar tú llenas mi vida iluminas mis días sin ti no puedo estar no soy yo eres tú quien ahora vive en mi corazón es tu santo espíritu quien habita en mi no soy yo eres tú quien ahora vive en mi corazón es tu santo espíritu quien habita en mi oración al espíritu santo ven espíritu divino manda tu luz desde el cielo padre amoroso del pobre don en tus manos espléndido luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo doma el espíritu indómito guía al que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno amén amén bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado cansado del camino sediento de ti un desierto he cruzado sin fuerzas he quedado vuelvo a ti cantado el camino sediento de ti un desierto he cruzado sin fuerzas he quedado vuelvo a ti luché como soldado y a veces sufrí ante la lucha he ganado mi armadura he desgastado vuelvo a ti sumergé en el río de tu espíritu necesito necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sumergéme en el río de tu espíritu de tu espíritu de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento 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 alzado del camino sediento de ti de tu espíritu y aunque y aunque la lucha he ganado mi armadura he desgastado vuelvo a ti sumergéme en el río de tu espíritu de tu espíritu de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sumergéme en el río de tu espíritu en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sumergéme el padre todopoderoso por medio de su santo espíritu nos puede conceder las peticiones para obtener salud y renovarnos por completo dándonos nuestras fuerzas por medio de nuestra oración encomendemos muy especialmente la salud de nuestras queridas hermanas en la fe Isbén Pastora Díaz Muñoz Mavis Uyoke Vides coloquemos en nuestro corazón las personas que venimos intercediendo por su salud Sá Díaz Muñoz Mavis 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 Padre Todopoderoso, que estás en las alturas, Creador de los cielos y de la tierra, derrama sobre mí tu Espíritu Santo, Señor. Tú que eres la fortaleza y esperanza de mi vida, permite que el Espíritu de tu Hijo amado Jesús obre a mi favor y te pido fortaleza para los enfermos. Espíritu Santo, desciende en este momento, tú que eres don altísimo de Dios, magnífica promesa del Padre. Con tu fuerza, ayúdame a vencer las adversidades por la salud. Alivia mis pesares, inúndame de tu gracia, Espíritu Creador. Ilumina mis sentidos y mi alma, acrecienta en mí tus dones maravillosos y espirituales, de ciencia, sabiduría, inteligencia y consejo. Te pido ayuda y confórtame siempre, por favor, te entrego todo mi ser. Y mi corazón, tu gran poder de Dios, que das la vida y la salvación. Líbrame de la enfermedad que me ataca y de todos los males que me acosan. Mi corazón busca descanso. Dame firmeza que resista los placeres de la carne y que me mantenga en santidad para sanación. Santo Espíritu de Dios, estoy pidiendo ayuda también, amado Padre, por todas esas personas que puedan estar pasando proceso fuerte por la salud, por un enfermo grave. Que tus manos de sanación pasen sobre todos ellos, más si son mi familia. Dale fe, amor y paz a su alma. Que no pierdan la fe. Que no se les olvide que tu amor siempre está con nosotros. A ti, Madre de todos, Virgen María, te pedimos que intercedas también por los enfermos, para que se alivien de la angustia que trae la enfermedad. Señor, venga sobre mí tu reino. Tú que eres el médico por excelencia, no tardes, sáname. También concédeme lo que te pido, Señor. Te lo ruego. Tú que has hecho tantos milagros, como no creer que lo harás en mí. Gracias por permitirme que en este momento me haya podido acercar a ti de una manera sincera, amado Dios, a través de tu Espíritu Santo, para pedirte por mi salud y sanación, sin olvidarme de mi prójimo y pedirte por ellos también. Gracias, Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, me robando, sanando mi ser. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, me robando, sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, renovando y sanando mi ser. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, renovando y sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Oh Jesús, te ruego por tus fieles y fervorosos sacerdotes, por tus sacerdotes tibios e infieles, por tus sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones, por tus sacerdotes que sufren tentación, por tus sacerdotes que sufren soledad y desolación, por tus jóvenes sacerdotes, por tus sacerdotes ancianos, por tus sacerdotes enfermos, Padre Mario García, por tus sacerdotes agonizantes, por todos los que padecen en el purgatorio, pero sobre todo te encomiendo a los sacerdotes que me son más queridos, Padre Humberto Liscano Casas, que fue el sacerdote que me bautizó, al que me absorbió de mis pecados, Padre Julio Fontalbo, a los sacerdotes a cuyas misas he asistido y que me dieron tu cuerpo y sangre en la Sagrada Comunión, Padre Julio César Balsa Tatis, a los sacerdotes que me enseñaron, me instruyeron, me alentaron y me aconsejaron, Padre Milton Pérez, a todos los sacerdotes a quienes me liga una deuda de gratitud, especialmente al Padre William Germán Díaz Muñoz. Oh Jesús, guárdalos a todos junto a tu corazón y concédeles abundantes bendiciones en el tiempo y en la eternidad. Amén. 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 Les diste pan del cielo que contiene en sí todo deleite oremos oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste demorial de tu pasión te pedimos nos consejas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención tú que ves y reinas por los siglos de los siglos Amén. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento de la letal. Bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos fieles laicos. Señor, danos muchos y santos fieles laicos. Señor, danos muchas y santas familias evangelizadas y evangelizadoras. Señor, danos muchas y santos fieles laicos. Señor, danos muchas y santas familias evangelizadas y evangelizadoras. Recibamos esta bendición en nombre propio, en nombre de todas las familias que están aquí adorando a través de estas lamparitas de la gracia, la familia Ripol Cabarcas, la familia Marisa y sus hijos, también la familia Copp, la familia Díaz Muñoz, la familia Biuche, Tellez Sierra, la familia Gómez Mosquera, la familia Quiroz del Ateneo Técnico, la familia Vera, la familia Kualash Vera. Y las demás familias que están aquí adorando al Señor a través de esta lamparita. Cada uno de ustedes también piensa en su propia familia, las personas que quieren que el Señor bendiga allí en su hogar, en su casa, sean que estén compartiendo con ustedes el mismo techo o que estén lejos. La bendición de Dios llega a todos ellos en este momento, conciéndoles salud, conciéndoles armonía en el hogar, conciéndoles también unidad en la fe de la iglesia. Queremos darte gloria y alabanza, alzando nuestras manos, exaltándote Señor. Grande eres tú, grande es tus milagrosos, no hay otro concierto. No hay otro como tú, grande eres tú, grande es tus milagrosos, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza, alzando nuestras manos, exaltándote Señor. Grande eres tú, grande es tus milagrosos, no hay otro concierto. No hay otro como tú, grande eres tú, grande eres tú, grande es tus milagrosos, no hay otro como tú. No hay otro como tú.